La cabeza cercenada de un hombre fue localizada en el interior de una hielera en la colonia Hipódromo, municipio de Tonalá. La cabeza correspondería a un hombre de entre 20 y 23 años de edad. Junto a la hielera que fue abandonada al exterior de una tienda de abarrotes que se ubica en la calle Ocotillo y Margarito Jara, dejaron un mensaje amenazante escrito en un pedazo de cartón, en el cual se lee, y los que siguen perros mugrosos. Posteriormente, se reportó el hallazgo de un bulto con forma humana envuelto en una bolsa de plástico negra y amarrada con un lazo rojo, en la calle Emiliano Zapata, en la colonia Santa Paula, a unos 2 kilómetros donde se encontró la cabeza. Debido a que el cadáver estaba completamente envuelto, se desconoce si tiene relación con la cabeza hallada en la hielera. Sin embargo, a un lado del bulto se dejó un pedazo de cartón con el mismo mensaje que se leía en el de la hielera. La Fiscalía General se hará cargo de las investigaciones.